Guau, cada rato, cada rato cambian de nombre sí, aquí iniciamos con José Praca, Traneo Sol, Chismesito, Local, Estatal e Internacional Para fingir ser más cultos durante todo el ombligo de semana, feliz, feliz miércoles a todos ustedes Estamos transmitiendo a través de la primera 1520 AM, ponganle en la radio la 1520 AM, por eso nos está escuchando O a través, a través de MyTuner Radio, si usted en su celular descarga MyTuner Radio, la aplicación MyTuner Radio Desde ahí puede escuchar la radio, búsquenle ahí la primera 1520 AM y desde ahí nos va a estar escuchando También estamos transmitiendo en vivo a través de redes sociales, pues si usted quiere comentar sobre las noticias, ahí los voy a estar leyendo Pero ojo, ojo, estamos haciendo un en vivo en redes sociales, se me olvidó bajarle tantito a la música y nos bloquearon el video Así que ya la volví a abrir, volví a abrir otro en vivo, ese es el Radioactivos con Guasapraca 2.0 Facebook se puso sensible y bloqueó el video en 290 y tantos países, así que estoy volviendo a hacer el en vivo No pasa nada, no pasa nada, que acabo aquí en la radio, miren aquí si seguimos Para que vea usted la ventaja que tiene de escucharnos en MyTuner Radio o en la radio Nos escucha inconclusamente, indefinidamente, intermitentemente, nos escucha, nos escucha sin bloqueos Aquí escuchando hasta la música de todas y puras buenas Los que están en vivo, pues puede pasar, puede pasar esos errores que se acaba la transmisión O que nos bloquean la música o el video Facebook porque se pone sensible con la música Así que, no se preocupe usted, otra vez estamos aquí transmitiendo totalmente en vivo Por si quiere caerle con todo un rato sobre las noticias Pues bueno, les estaba diciendo, prácticamente les estaba diciendo así en breve En breve, sobre la noticia internacional que pronto podríamos estar entrando en guerra Porque, así, repaso breve Estados Unidos visitó Taiwán Taiwán es una parte que China reconoce como su propio territorio ¿Por qué? Porque cuando China se formó como país, tiene poquito Cultura aquí es milenaria, pero como país tiene un ratito nada más Cuando China se formó, muchos opositores al comunismo de China Se fueron a Taiwán y ahí crearon su propio gobierno en esa isla Taiwán, entonces Taiwán es parte de que China reconoce como suya Pekín reconoce como suyo Pero, pero, Taiwán se reconoce a sí mismo como un país independiente de China ¿Qué pasa? China quería invadir Taiwán Y Estados Unidos le está dando la excusa perfecta para hacerla Así como le dio la excusa perfecta a Rusia para invadir Ucrania Usted recordará que Rusia está invadiendo Ucrania Porque la OTAN, que es un grupo de naciones organizada por Estados Unidos Puso misiles en Ucrania Es decir, es como si México pusiera misiles aquí en la frontera O sea, no, no será aquí en la frontera con Estados Unidos Obviamente Estados Unidos se enojaría Estados Unidos hizo lo mismo con Rusia Le puso misiles a la OTAN ahí, cerquita de China Puso misiles cerquita de Rusia, ahí en Ucrania Así que Rusia invadió Ucrania, que Rusia reconoce Ucrania también como parte de su territorio Pero lleno de rebeldes, así como China-Taiwán Ah, pues Estados Unidos lo volvió a hacer Estados Unidos ahora visitó Taiwán Lo cual hizo enojar a China Y están teniendo ejercicios militares alrededor de la isla de Taiwán Acusando que podrían invadir Taiwán Y que van a hundir cualquier buque que llegue a Taiwán Y que se oponga a la reunificación del país a China Y Estados Unidos mandó ya portaaviones ahí también a la isla de Taiwán Cerquita de la isla de Taiwán Así que hay una crisis ahorita donde podríamos entrar en otra guerra Recordará que China apoya a Rusia en su invasión a Ucrania Por lo cual Rusia también va a apoyar a China en su invasión a Taiwán Pero Estados Unidos apoya a Ucrania y a Taiwán Entonces estamos viendo prácticamente una tercera guerra mundial Cocinándose ahí en la hoguera Gracias Estados Unidos Y aparte andan renunciando presidentes y ministros por todo el mundo Esta vez en Perú el primer ministro renunció Que por motivos personales Y eso es todo lo que hemos visto hasta ahorita Y ahora sí les traigo el chismecito Resulta que aquí en México ¿Qué pasa en México? Mucho del mundo pero ¿qué pasa en México? Pues aquí nuestro secretario de Gobernación Fue un arrogante Dice la CMDPDH Calificó de arrogante la respuesta de Adán Augusto Y pide investigación en su contra ¿Por qué? La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos Condenó y lamentó el comportamiento del secretario de Gobernación La Comisión Mexicana de Defensa Pues lo calificó de arrogante Por la que la respuesta Porque la respuesta que el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández Le dio a la mamá de una de las desaparecidas Fue muy arrogante Que se manifestó en la Ciudad de México Por medio de una carta publicada en sus redes sociales La comisión también tachó de insensible y lamentable La forma en que el secretario se dirigió a la señora Que estaba ejerciendo su derecho a protestar Ante la grave situación que vive México Sobre las desapariciones forzadas La madre de familia fue Este secretario de Gobernación Pues Morena está haciendo trampa en las elecciones Morena está haciendo campaña anticipada Está poniendo todos sus corcholatas Que es al secretario de Gobernación Es a Claudio Chainbaum Y es a Marcelo Ebrard Están haciendo una gira por el país En lugar de hacer su trabajo Y se están promocionando Porque quieren ser presidentes en 2024 Quieren ser los candidatos de Morena Pues el secretario de Gobernación En una de estas giras Pre-campaña que está haciendo Fuera de tiempo Pues una de las madres de familia De las desaparecidas fue Y lo enfrentó Lo enfrentó por la inseguridad Que se está viviendo Pidiendo por su hija A lo que este vato le Obviamente la madre estaba muy enojada Y el secretario de Gobernación Le dijo que no confiaba en ella Y también se comportó De una manera muy déspota con ella Se enojó Porque no le estaban aplaudiendo Así como López Obrador Se enoja si no le aplaude Es lo mismo con este vato Desde esta Comisión de Derechos Humanos Nos encargamos Dicen ellos Profundamente indignadas Ante la insensible Arrogante Y lamentable respuesta Que el día de hoy Dirigió Ante discursos Ante distintos grupos Y colectivos De madres y familiares De personas desaparecidas Que ejercían su derecho A la protesta Y a exigir la verdad Justicia Y reparación del daño Derechos que se traducen En obligaciones Al Estado mexicano Que como servidor público Usted representa Le dijeron Las madres desaparecidas A este Pedazo de Pseudo político Así mismo Recordó la falta De confianza De las víctimas Como expresó la madre Trata de una posición Legítima y justificada Como lo reconoció El Comité Contra la desaparición Forzada de Naciones Unidas En su informe Sobre la reciente Visita a México Se mantiene Una situación Generalizada De desapariciones En gran parte Del territorio Frente a la cual Impera una impunidad Absoluta Y la revictimización Últimamente Con el gobierno Desde que entró La 4T Al poder Ha habido Una alza En feminicidios Ustedes busquen Ellos mismos Ponen los datos Hay una alza En feminicidios Hay una alza En secuestro a mujeres En ataques En acoso En acoso sexual En todo eso Las mujeres Están viviendo Una de las peores etapas Para ser mujer En México Desde antes En México Hay mucho machismo Hay muchas cosas Sin que trabajar Pero justo ahora Están viviendo La peor etapa Para ser mujer En México Desde que la 4T Entró al poder ¿Por qué? Porque ya lo sabemos Los políticos de Morena Son la peor calaña Del PAN y del PRI Que saltaron a este partido Para perseguir el hueso Tal vimos en las elecciones pasadas Que se hicieron trampa Ellos mismos Lo vemos aquí En San Luis Río Colorado Con el abuso sexual Que sufrieron unas regidoras Y que el mismo ayuntamiento Colaboró Para poder silenciarla Para callarla Que ya tuvo que alzar la voz Porque están operando Políticamente para callarla O sea Estamos viviendo Una sociedad bastante machista Bastante misógina Donde no se reconoce a la mujer Donde la tienen a un ladito Donde la ponen para la foto Nada más para decir Que son feministas Pero a la hora de actuar Que ni siquiera se humaniza Con las madres de familia Que son víctimas De que les desaparecieron A una de sus hijas Por último Se hizo un llamado orgánico Interno De control De la Secretaría de Gobernación Para realizar una investigación Sobre posibles faltas administrativas Por parte de López Hernández Una de las corcholatas De López Obrador Hay video Les voy a poner el audio Pero revisando De esta bonita canción Aquí en Redactivos Con WhatsApp para acá Mira estamos escuchando la canción La silencio Para que no nos bloqueen el video El video anterior El en vivo anterior Se bloqueó Porque se escuchaba la canción Hola de nuevo Dice Yoli Hola Esmeralda Sánchez también Super Coco Al Coco Marcos Que pedo Que pasó Nos cancelaron en vivo El Facebook Porque se escuchaba la canción Y si Todos están atacando a todos Dice Esmeralda Sánchez Todos contra todos Así es Todos contra todos Voy a ponerles el video El video de este vato Es el secretario de Gobernación Una de las corcholatas de AMLO Que destapó AMLO Para Ah Sería presidencial Para 2024 Uno de los sirvientes de AMLO Pues Está con las madres De familias desaparecidas Y el vato Si no le aplaude Se enoja Miren Como mujeres Este Mexicanas Les solicitamos de verdad Que nos reciban Que platiquen Ay Pero es informal Pero queremos un documento Firmado y sellado Yo le voy A ver señor ¿Usted confía en mí? En verdad yo no confío en nadie Bueno pues yo tampoco confío en usted No Y le voy a decir que yo Yo soy una madre de una desaparecida A ver Y por eso mismo no confío En las autoridades Yo necesito papel Por eso Con firma y sello No para Voy a firmar Y le voy a enseñar Lo que yo Este Usted y yo Queremos Ahí está Chavos y chavas El secretario de Gobernación Está de gira Está de gira Porque quieren lanzarse Para presidente de la república Quieren lanzarse Para presidente de la república Haciendo campaña anticipada Pero pues Hayan brechas legales Para poder salir Y van a decir Ah no es que soy secretario de Gobernación Así que tengo que estar por todo México Exhibiéndome No es cierto Solamente se está gastando Nuestros impuestos Para poder presidenciar Hacerse candidato a la presidencia En 2024 Con nuestros impuestos Obviamente se está gastando Nuestros dineros En poder venderle su imagen Igual que Claudia Chainbank Igual que Marcelo Ebrard Nada más que son Igualitos que Ambro Sobre todo este es igualito que Ambro Este vato es enojón Si no le aplaudes Te va a atacar Así como hizo con las madres de familia Estaban protestando Por sus hijas desaparecidas Y el vato Se puso déspota Y se enojó Ese es un pedecito del video El video en realidad es más largo Esa es la versión resumida Desde nueve segundos El video que yo vi Dura como dos, tres minutos Y dice Como está enojada Ay no, no sé qué Y empieza acá Con su actitud déspota ¿Por qué? Porque es un político Lo que quiere es que le aplaudan No quiere hacer su trabajo Entonces Así fue como se comportó Con las madres de familia De desaparecidas Nosotras Como mujeres Este Mexicanas Les solicitamos de verdad Que nos reciba Que platique Ay, qué desinformal Pero queremos un documento firmado Y sellado Yo le voy A ver, señor ¿Usted confía en mí? En verdad yo no confío en nadie Bueno, pues yo tampoco confío en usted No Y le voy a decir que yo Yo soy una madre Sí Yo tampoco confío en usted Yo tampoco confío en usted Sí No, pues yo tampoco confío en usted No Y le voy a decir que yo Yo soy una madre de una desaparecida Y por eso mi hermano confío En las autoridades Yo necesito papel Por eso Con firma y sello A ver, yo le voy a firmar Y le voy a enseñar lo que yo Ahí está Ahorita que tenemos la radio Pongo el audio también Pero pues es eso Secretaria de Gobernación Siendo déspota Con las madres de familia De desaparecidas Eso Estamos a punto de entrar En la canción de la radio Ustedes están escuchando la canción Estuvieron escuchando la canción Si estuviera en la radio 1520M en la radio Es un programa de radio esto Una vez que lo grabé en vivo O en MyTunes Radio Si descarga MyTunes Radio Desde pueden escuchar la canción Pero bueno, ya vamos a volver de ella Un rato más Y volvemos De esta canción Te lo agradezco Pero no De Alejandro Así es De las bonitas De la música Bonita De todas y puras buenas Como dice Luego Vamos a un breve corte comercial Y regresamos con el audio Del secretario general Aquí de De México Cómo se pelea Con las madres de familia De hijas desaparecidas Aquí en Radioactivos Con WhatsApp Vamos para acá Ok, vamos a corte comercial Pero así es Los políticos de Morena Que llaman al presidente Ay sí Gobierno más feminista Pues se peleó el vato Y ahora Y ahora Nosotras Como mujeres el video, resulta que el secretario general secretario general aquí de México fue de gira porque está haciendo campaña anticipada todo el mundo lo sabe, es bien sabido nada más que hayan brechas legales para poder hacerla y salirse con la suya las elecciones de 2024 todavía no son épocas para andarse haciendo campaña pero tanto el secretario de México como Claudia Chainbaum como Marcelo Ebrard están haciéndose campaña desde ahorita pero con esos huequitos legales ya saben que de repente resulta que escribieron un libro y se van a hacer gira de repente, que casualidad y ese mismo candidato ese mismo vato se vuelve candidato para la presidencia de la república, pues algo así están haciendo aprovechando su puesto, en lugar de andar trabajando andan de gira con nuestros impuestos para poder promocionarse, en el caso del secretario de gobernación fue a un lugar a promocionarse y las madres de familia de mujeres desaparecidas que han habido, que de hecho las desapariciones forzadas en mujeres han aumentado desde que este gobierno llegó al poder pues una de esas madres fue a reclamar al secretario de gobernación, el cual se enojó y mire usted como le contestó los mexicanos le solicitamos de verdad que nos reciba que platicaron que platicaron que platicaron que platicaron una madre de una desaparecida y por eso nunca lo confió en las autoridades nada más así fue como le contestó así fue como le contestó el secretario de gobernación a una madre de familia de una desaparecida este es un resumen es un video cortito pero en realidad dura minutos en donde las madres de familia le están reclamando por la violencia que se está viviendo en contra de las mujeres justo ahora en el país y el secretario de gobernación como no le estaban aplaudiendo y él no fue a trabajar él fue a que le aplaudan fue a poner su imagen para que sea candidata y habla en 2024 y como no le estaban aplaudiendo pues se nos enojó y no se enojó con cualquiera se enojó con las madres de familia de hijas desaparecidas casos que han habido en aumento desde que esta administración entró en poder ya rebasó ya rebasó en lo que va de este sexenio ya rebasó todo el sexenio de Felipe Calderón a todo el sexenio de Peña Nieto en cuestión de violencia entonces gracias a nuestros políticos que quieren que les aplaudan pero pues así están las cosas nuestro secretario de gobernación se portó muy mal con ellas porque no le fueron a aplaudir porque él quería que las madres de desaparecidas fueran a aplaudirle claro desapareciendo a tu hija no importa ven y apláudeme soy político y que viva la 4T pues bueno esa fue la noticia del secretario de gobernación pero vamos a votar mejor las siguientes elecciones ¿verdad gente? que vamos a votar bien y ya no con el estómago pero no nada más eso no nada más son malas noticias también están buscando están buscando aquí en el chismecito también internacional y nacional están buscando salvar a las mariposas monarcas con un plan de reforestación resulta que presentaron dos iniciativas al congreso de Michoacán una consiste en destinar a su rescate 5% del recaudado por cobro de agua es decir por el cobro de agua que están habiendo en las ciudades van a intentar reforestar para salvar a la mariposa monarca porque se nos está extinguiendo un poquito más de este tema regresando a esta bonita canción y regresamos aquí a Radioactivos con Guasa para acá yo no les voy a poner los audífonos ahí porque si no nos vuelven a tumbar el video llevan como tres o cuatro episodios perdidos de que o hubo una falla técnica o cualquier otra cosa que no que no va una falla técnica que hizo que no hubiera video pero si ustedes están en la radio ponen la 1520M y van a estar escuchando las músicas bonitas y todo lo demás y no se van a perder ningún programa y yo bien sinvergüenza aquí regresando las redes sociales mientras ustedes están en silencio porque si ustedes estuvieran en Maituna Radio si descargan Maituna Radio y escuchan esto van a estar escuchando van a estar escuchando la radio y esas cosas piratas mariposa monarca resulta que quieren salir de Colorado vamos al local niños de 5 a 11 años de edad están siendo vacunados contra el COVID-19 ya por fin iniciaron a vacunar en San Luis así que si no tienes a tu hijo de entre 5 y 11 años vacunado todavía ve a registrarlo ve a preguntar porque ya los están vacunando hay 15 mil vacunas así que para que no te pierdas la tuya registra a tu hijo y ve a vacunarlo los padres de familia se mostraron contentos porque sus hijos estarán más protegidos ante el próximo regreso presencial a la escuela porque ya van a regresar a la clase presenciales el primer día de la jornada de COVID-19 se está registrando una considerable asistencia de padres de familia que acudieron a solicitar el biológico bla 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 para hijos de 5 a 11 años bla 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 se está llevando a cabo las instalaciones de su terreno que no es donde quedan hay en la Juárez y 12 desde las 9 de la mañana a la Juárez y 12 están abriendo las puertas para la vacuna contra el coronavirus del 3 al 6 de agosto o sea desde hoy al 6 de agosto tienen 3 días para llevar a sus hijos para vacunarlos pónganse truchas a través de un sondeo realizado por la tribuna de San Luis se pudo reconocer que los padres de familia desde hace tiempo esperaban este momento pues consideran importante a los niños y niñas los papás y mamás destacaron anterior tomando en cuenta bla 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 el próximo ciclo escolar si quieren vacunarlos porque ya viene el ciclo escolar donde van a tener clases presenciales durante las primeras horas de la jornada de vacunación no se registraron contratiempos con los menores que se sometieron al biológico los niños llorando nada más de me van a inquietar y ya hay 15 mil dosis disponibles por parte teleformes se llama Forbes wow delegada de secretaría del bienestar dijo que sorprenderá las respuestas los padres de familia bla bla intenciones a sus hijos dicen ellos creemos que mucha gente ya había llevado a vacunar a sus hijos a Arizona o Baja California pero no fue así es que aquí nos tardamos muchos estaban esperando la jornada aquí en San Luis para traer a los más pequeños de la casa a vacunar los estamos obsequiando una paleta y un juguetito para animarlos muy bien que bueno indicaron que hasta el momento no han habido contratiempos en el desarrollo de la jornada ni tampoco incidentes nada de eso más que los niños chillando por la inyección para esta jornada llegaron a la ciudad 15 mil dosis de la marca Pfizer para aplicarse de miércoles a sábado de esta semana de 9 de la mañana a 4 de la tarde 3 días solamente 1 de la mañana a 4 de la tarde así que alivianense para finalizar Talia Forbes sugirió que los padres de familia de sus hijos que desayunen antes de acudir a la jornada y lleven agua embotellada pues ya que a veces pueden marear los niños y deben presentar su registro de vacuna que se hace en internet a través de mivacuna.salud.mx a ver si abre la página mivacuna.salud.mx pues no no abre a ver como le hacen para registrarlos bendita 4t mediocres hasta para hacer páginas web bueno más mediocres hasta para las páginas wow es que hasta para ser hasta para ser para ser tonto hay que saber ser tonto pues mal malísimos para gobernar estos güeyes no salieron pues inténtelo porque tienen que llevar su registro está caída la página empezamos a la canción no importa porque eres mi amiga si existe la amistad entre hombres y mujeres usted opine existe yo digo que sí ellos dicen no porque van a querer acostarse y acaso eso impide la amistad claro que no somos seres humanos somos una especie unos mamíferos caminando por esta roca en el espacio obviamente vamos a querer reproducirlos pero eso no implica que no seamos amigos es así el que quieras no significa que lo hagas depende ya de cada quien pero bueno les traigo el chinecito local aquí rapidito porque ustedes tienen que saber que ya están vacunando a partir de hoy ya están vacunando a los niños de 5 y 11 años aquí en la ciudad en San Luis Río Colorado ya están vacunando a los niños de 5 a 11 años de edad y pónganse truchas abusados abusados porque solamente tienen tres días para hacerlo tres días de nueve de la mañana a cuatro de la tarde de hoy al sábado nada más esos tres días de cuatro de la tarde de nueve de la mañana a cuatro de la tarde deben llevar a sus hijos a ser vacunados allá a la Juárez y calle 12 Juárez y 12 en las instalaciones de su terreno Juárez y 12 de nueve de la mañana a cuatro de la tarde lleve a su chamaco lleve a su buki a su chilpayate a ser vacunado de entre 5 y 11 años de edad usted tiene que llevar ya el registro que hicieron a través de internet en mi vacuna mi vacuna punto MX así es en mi vacuna punto salud punto MX usted tiene que llevar usted tiene que hacer el registro de sus hijos para poder ser vacunados llegaron 15 mil vacunas aquí en la ciudad 15 mil vacunas de la marca Pfizer y ya fueron aprobadas para los niños de entre 5 y 11 años de edad están sorprendidos por la gran afluencia de gente porque hay mucha gente ya no va a vacunar a sus hijos siento que creían que la mayoría ya los habían llevado a Baja California o Arizona ya en Estados Unidos en algún otro lugar a ser vacunados porque aquí en San Luis nos tardamos inició desde hace rato la vacunación para niños de 5 o 11 años de edad pero en San Luis Río Colorado no habían llegado las vacunas nos tardamos muchísimo y ya están a punto de ingresar a clases presenciales así que los papás están llevando a sus hijos para que estén a salvo en sus clases dicen que no se han presentado accidentes ni nada nada más los niños llorando porque les tienen miedo a la inyección o porque los inyectaron pero aparte de ese llanto no hay nada más les regalan paletitas y juguetitos también les están regalando para poder incentivar a que lleven a sus hijos y a que los niños pues estén a gusto cuando vayan a poner la vacuna les están regalando su paletita les están regalando su juguetito y ahí les va el pinchazo y ya están listos para las clases presenciales de 5 a 11 años de edad el problema es pues la 4T ya saben este gobierno tan bonito que tenemos que nos salieron pésimos para gobernar resulta que la página de mivacuna.salud.mx miren aquí le estoy queriendo abrir y no abre para los que nos están viendo a través de redes sociales en el en vivo para ustedes de la radio simplemente les digo que no abre la página de mivacuna.salud.mx se les cayó en servidores mediocres hasta para las páginas web usted inténtele síguela intentando porque tiene que registrar a sus hijos para llevarlos a vacunar tarde o temprano se va a alivianar y va a poder acceder a ella mivacuna.salud.mx regístrese y vaya a vacunar a su chilpayate que ya van a iniciar las clases presenciales hay 15 mil dosis 15 mil dosis disponibles para nuestros niños y si usted no se ha vacunado ya es hora que lo haga porque se está poniendo en riesgo y usted dirá bueno porque al cabo los niños no son los más afectados por el coronavirus y ellos les dan una gripita y se alivian y no pasa nada pues sí es cierto entre más enfermo sea la gente o entre más mayor seas más feo te pega la enfermedad pero aún así es bueno tenerlos vacunados y preparados para todo esto porque bien dicen acuérdense que dijeron que estamos en una nueva normalidad el coronavirus llegó para quedarse se va a quedar aquí cada que haga frío nos podríamos contagiar de coronavirus de aquí hasta que nos moramos dentro de los próximos años así como la gripa normal que se quedó pues hagan de cuenta que el COVID va a ser como la gripa va a existir aquí va a seguir vamos a tener anticuerpos como la tuberculosis la tuberculosis todos tenemos la vacuna del mexicano que en el hombro te ponen la vacuna y te queda la marquita de por vida resulta no sé si usted sepa que todos tenemos tuberculosis de cierta forma todos ajá todos la tenemos nada más que la tenemos bien debilitada en nuestro cuerpo gracias a las vacunas por eso la enfermedad como tal prácticamente ya se extinguió pero todos tenemos el virus por eso cuando alguien muere de sida de síndrome de inmunodeficiencia adquirida pues ese virus ese síndrome lo que hace es atacar tus defensas cuando baja lo suficiente tus defensas el virus de tuberculosis que todos tenemos se activa por eso todos los pacientes se los digo yo porque fui enfermero cuando entras a un cuarto donde alguien está muriendo de sida tienes que entrar cubierto como si fueras astronauta porque esa persona tiene tuberculosis y te podría contagiar nada más por hablar por respirar su mismo aire porque están las gotitas de saliva por todos lados entonces eso del coronavirus es igual todos vamos a tener coronavirus ya de aquí hasta que nos moramos pero va a estar pues con nuestras defensas atacándolo todo el tiempo porque ya estamos vacunados así que nuestros hijos también tienen que estar vacunados nuestros niños porque van a seguir va a seguir el COVID hasta el fin del mundo entonces a lo mejor hay que estar preparados registren a su chilpayates y vayan ya se ven tienen nada más de hoy a sábado para ir a la Juárez y Segunda a vacunarlos regístrenlo en la página web misalud mivacuna.salud.mx y vaya a llevar a vacunar a sus hijos mi gente eso fue todo por el chismecito local, estatal e internacional nos vemos mañana con más contenido aquí en Radioactivos con WhatsApp para acá gracias por escucharnos diviértase esto fue Redactivos al estilo WhatsApp Raca por la primera 15-20 AM ¿ya se acabó? así es el locutor redactivo que te mordió solo te dio poderes por una hora bueno fue divertido mientras duró descuiden volverá a morderlo entre semanas siempre a las 2 de la tarde ¿qué? hasta luego guapos gracias por escucharnos gracias por ver el video